¡Otra! 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 ¡Otra más de Alejandra! ¿De verdad quieren otra más? Bueno, ¿puedo pedir yo una canción? ¿Puedo pedirla? Sí, pídelas. ¿Se las puedo pedir? ¿Cuál canción? Eternamente Bella. ¡Sale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aleganta, Guzmán! Eternamente Bella, al ritmo de la noche. ¡Parece todas las chicas así, eh! ¡Ok! Tenemos que bailar todos, ¿ok? ¡Vamos a hacer ensayo, ensayo! Ahí atrás también no se han aguado, ¿sí? ¡Ok! ¡Vámonos! Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé. Que besas con quemaduras de veneno y miel. Que me has cambiado tu luz, te también y me gustas. Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti. Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana Seré la prisa desenganada, que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella, en nueva noche de la iguana Hago un hechizo de gitana, para que siga siempre Desesperadamente, enamorado de mí Y Sara ya está dispuesto a morir por mí Porque te ven de estancar, dime ya que si No acepto ser que sané, que demonios piensan Haciendo una rusa, échale valor, de que te sirven tú Al igual que yo, si encuentro algo que me gusta Como yo no me lo pienso, deseo y prometo ser por ti Por ti, por ti, eternamente, bella, bella Con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada Que se amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente Eternamente, bella, bella, en la noche de la iguana Al un hechizo de gitana, para que siga siempre Desesperadamente, enamorado de ti, eternamente, bella, bella Con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada Que se amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente Eternamente, bella, bella ¡Gracias! Alejandra Guzmán ha estado al ritmo de la noche Gracias también a Perla Colombiana que ha estado aquí con nosotros Gracias al Night Show Ballet Desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado A Memo Ríos, y también a Gerardo Flores y los Unidos de la Noche Este es el ritmo de la noche, desde la Ciudad de México Se despide Olivia Collins y su amigo Ortiz de Pineda Hasta mañana, buenas noches